Bueno, esta es la imagen que nos da tanta bronca, tanto malestar. ¿Para qué tenés un perro, una mascota, si lo vas a tratar así? ¿Cómo puede ser tan bajo? Voy a repetir la palabra que usé en la presentación y que la repetí a propósito. Un bruto que lo que hace es una brutalidad, ¿no? Porque es nuestra forma de definirlo, ¿no? ¡Qué bárbaro! Estamos allí en el barrio, queremos saber qué pasa con el perrito. Julie, ¿qué va a pasar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Las imágenes son no aptas para personas sensibles porque es despiadado lo que hacen con ese perrito. Ese perrito se llama Bob, lo estuvimos acompañando durante toda la tarde hasta su liberación. Durante varias horas los vecinos estuvieron primero viralizando las imágenes de lo que ocurrió anoche. Eso pasó anoche alrededor de las 10 en Flores. Primero viralizaron las imágenes, luego promovieron una campaña para que la justicia actuara. La justicia actuó de oficio. La unidad fiscal que se dedica a delitos ambientales. Y ahí fue todo el derrotero largo hasta que se produjo el allanamiento en la casa de este hombre y lograron salvar a Bob. El perrito está en condiciones físicas que a priori son buenas, habrá que hacerle un examen exhaustivo, pero ahora está con una familia adoptante. Va a pasar estos días para ver si se encuentran, si se entienden. Y en el futuro se sabrá con quién se queda, si con estas personas que lo tienen ahora, con quienes hablamos hace un ratito, o buscarán otra familia que le dé mejor abrigo. Nosotros estuvimos hace ratito con Roberto, que es la persona que se quedó finalmente con Bob. Yo me voy a quedar provisoriamente, porque al estar judicializado el perro, entonces la justicia es la que interviene en esto. Puede ser momentáneamente o puede ser definitivamente. Eso se verá con el tiempo, a ver qué es lo que pasa. ¿A vos te gustaría que sea definitivo? Sí, o sea, una boca más que caiga. ¿Vos tenés muchos perros? Tengo dos, dos perritas. A veces, espero que también se lleven bien. Por supuesto que se van a llevar bien a la larga, ¿viste? El problema no son los perros, sino a veces. Pero bueno, al estar judicializado no depende de uno, ¿viste? Lo más importante es que a pesar de estar en un lugar encerrado, se lo podía ver al perro, y se lo podía ver que era un perro... Bueno, espera, que me maté. ¿Quién es fuerza? Un perro dócil. O sea, porque cuando un animal está con maltrato, o una de dos, puede ser muy agresivo, o puede ser... ¿Qué sentiste cuando lo viste en el video siendo maltratado? Sentí mucho, digamos, bronca por la forma que lo maltrataban. Pero después, cuando vi que la gente actuaba, o sea, me involuqué y... Y el mensaje es ese, ¿no? También involucrarse cuando ocurren estas cosas. Y eso sería muy importante, ¿no? Sobre todo cuando se ve que maltratan a un animal o algo por él. Gracias, gracias a los dos, ¿eh? A vos, que lo vamos a dejar de... No, la estrella es él, no soy yo. Por eso... Gracias, que me voy a mal. Bueno, Juliana, y del hombre, digamos, del bruto que produjo este hecho, ¿qué se sabe? Bueno, lo que se sabe de este hombre es que es una persona, según el barrio cuenta, con problemas mentales, que es agresivo. Su nombre es César, y le dicen Equeco en el barrio. La verdad es que la gente de la cuadra sabía perfectamente bien que le pegaba al perro, que no lo quería, porque no le hacía caso, porque les obedecía, lo maltrataba, pero no se habían involucrado con la causa hasta que salió este video. Y fueron los vecinos del lugar donde ocurren los golpes, los que hacen viralizar las imágenes. Estamos hablando de una diferencia de siete cuadras entre el lugar en el que lo golpea y el lugar donde vivía Bob con este dueño César, que no quedó detenido, por supuesto, se presentó voluntariamente a la comisaría y fue notificado de que hay una causa en su contra por maltrato animal, pero que, como bien sabemos, tendrá una pena leve si es que no queda impune. Gracias, Juliana.